Entre los años 1997 y 1998, trabaja en la edición española de la revista Bravo, realizando las secciones Amor, Sexo y Ternura, y el consultorio de The Sommer, figura en el equipo de trabajo publicado en la revista durante todo este tiempo. En septiembre de 1998 entra a trabajar profesionalmente en los 40 principales con el programa En tu casa o en la mía, en el que se podían escuchar las llamadas de los oyentes narrando sus experiencias sexuales y solicitando el oportuno asesoramiento. Dejó de emitirse en junio de 2002. Posteriormente, presentó varios programas divulgativos de radio y televisión sobre el sexo. El primero fue La Vieja Ceremonia. En la otra, segundo canal de Telemadrid, en 2001, uno de los más famosos fue Melodices o Melocuentas. 2002 a 2004. Emitido por Telemadrid, 2B Reciopian y Canal Cosmopolitan. Su último programa de divulgación sobre sexo fue Dos Rombos que se emitió por Televisión Española, del 16 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005. En abril de 2008 regresó a Televisión Española para presentar el programa de entrevistas balas de plata.